Vamos a bailar sabroso, sí señor, ándale María León, sácalo a bailar a mi carnal Let's get it Bailamos Venga el sabor Cumbia, 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 cumbia Esto sí que es cumbia Vamos a bailar sabroso amigos nuestros, esta noche Eso chingao, bailamos Eso chingao Ya nos vamos, nos pasamos a retirar gracias Ya tiene sonido si ve El parcero Vamos a bailar sabroso amigos nuestros, esta noche Sonido majestu Y famosa inquieta Sabor Ya llegaron los hermanos Cabrera Así como los vieron en TikTok Aquí están en vivo y a todo color Los hermanos Cabrera En Brooklyn Nueva York La organización Cuatro 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 Qué raspe bonito Nos vemos el domingo 28 de abril Este mes y señor En el Rey Azteca Llega la bomba de Puebla La tocada de los hermanos La tocada de los hermanos Hasta ahí Hasta ahí nada más amigos nuestros Amigos nos pasamos a retirar luces, cámaras y micrófonos A mi carnalito sonidos, cámaras y micrófonos A mi carnalito sonido si veis Amigos nos pasamos a retirar luces, cámaras y micrófonos